Fénix, Arizona. Hoy voy a ver a la doctora Ann. Será mi primera sesión de terapia. Estoy algo nerviosa porque tengo que seguir un tratamiento por desórdenes en mi nutrición. Me cuesta mucho aceptar que tengo problemas. Hola, Adrián. Hola, doctora. Primera sesión de terapia. Soy la doctora Julianne. Soy licenciada en psicología clínica y mi especialidad es el tratamiento de los desórdenes nutricionales. Corro peligro. Me han dicho que debo ganar peso. ¿Y a ti qué te parece eso? Ahora no puedo ni pensar en engordar. No puedo. ¿Por qué no? Dime, ¿qué es lo que...? No creo que esté en los huesos. ¿No lo quieres hacer por ellos? Sí. Vale. Mi familia está muy preocupada por mí, pero yo vivo aquí sola y mi madre fue anoréxica cuando tenía mi edad. Vale. No he hablado mucho con mi madre sobre sus hábitos y esas cosas. ¿Hay algún tema que puedas hablar con ella? Tiene más experiencia que tú y sabe cosas que te podrían ser muy útiles. Sí. Bien, vale. ¿Qué es lo que sabes sobre la anorexia? Pues sé que se tiene una imagen distorsionada del cuerpo y que no se ve lo que ven los demás. Eso es. Muy bien. Pero yo... Yo no me veo así. Yo no me veo así. Vale, vale. Ahora vamos a trabajar juntas intensamente durante seis semanas. Al final revisaremos tu tratamientos y luego seguiremos un programa a largo plazo. Trabajaremos con un médico y con una experta en dietética, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de lo que nos proponemos conseguir durante estas seis semanas. Por ahora lo único que puedo decir es que quiero conservar mi trabajo. Adrienne tiene todos los síntomas clásicos de la anorexia nerviosa, pero su única meta es conservar su trabajo. Si mis pacientes, cuando vienen a la consulta, no desean de verdad curarse, el tratamiento no tiene éxito. Mañana voy a ver a Brina, es una nutricionista, y luego iré a hacer ejercicio porque ayer no hice. Me siento hinchada por la noche y estoy demasiado cansada para hacer ejercicio, pero esta tarde voy a hacerlo. Voy a medirte el punto medio entre el hombro y el codo. Soy Brina Jergenson, soy dietista titulada y trabajo en un centro de pacientes ambulantes con trastornos nutricionales. Si los músculos del brazo están bien, los demás tejidos están bien. En la primera consulta con Adrienne calculé su índice de masa corporal y medí su grasa. Descubrí algo muy peligroso. La grasa normal a tu edad es de un 18 a un 25%, ¿sabes cuál es la tuya? No, no lo sé. 8%. ¿Crees que tus músculos son normales, incluso para una bailarina? Sí, estás por debajo del 10%, lo que significa que el 90% de las mujeres tienen más músculo que tú. Yo creía tener una buena musculatura. La masa muscular es un tejido vivo que respira. Si no le das combustible, acaba desapareciendo. Necesitas ganar peso. ¿Quieres que te ponga una dieta para recuperarte? Brina me ha dicho que me va a poner una dieta. Yo me siento bien y como lo suficiente, pero probaré. Vale. Le puse una dieta a Edwin con un poco de grasa, pero no estoy segura de que la siga. Mi plan consiste en ir a su casa y comer algo con grasa junto a ella para hacer una terapia de exposición. No acumularás grasa por comer grasa. Me siento confundida. Estoy deprimida porque me han despedido. Les he pedido a mi hermana y a mi madre que vengan de San Luis. Significa mucho para mí que estén en la terapia conmigo. Ha perdido el trabajo. No puede pagar sus deudas. Está sufriendo mucho. Me temo que no se sentirá incentivada para recuperarse. Hola. Me quedé perpleja cuando la vi. Daba miedo. No me lo puedo creer. Hace siete meses que no te veo. Lo sé. Estoy tan contenta. Me costó mucho no echarme a llorar. Pobre canijilla. Pero sabía que eso era justo lo que no debía hacer. Os he hecho unas tortitas. ¿Comerás alguna, no? No. Parece como si no comieras ni bebieras. Lo hago. No es la Edwin con la que estábamos familiarizados. Tiene el color del cartón. Utilizó huevos para hacer unos dulces, pero estoy segura de que no los ha probado. No, siempre odió los huevos. Las tortitas tienen muy buena pinta. Me pregunto si las probó. Le enseñé a hacer dulces. Me habría gustado enseñarle también a comerlos. Me alegra tanto verte por aquí. Estábamos tan ansiosas por venir. La terapia familiar es muy importante. Forma parte del tratamiento individual, especialmente a la edad de Edwin. No se trata de buscar culpables, sino de comprender lo que provocó el desorden nutricional de Edwin. ¿Qué decíais del peso en vuestra casa? No sé si lo sabes, pero cuando yo tenía la edad de Edwin, sufrí anorexia, aunque nunca les limité la comida. Si querían comer cuatro magdalenas, podrían comérselas. ¿Os dije algo alguna vez? No, no lo hice. Hice todo lo posible para que a ellas no les pasara lo mismo. Sí, lo pasaste mal contigo misma. Fue dura consigo misma. ¿Vosotras lo visteis? ¿Qué hacía tu madre, Alex? Siempre nos estaba diciendo cosas bonitas, como que tenía las chicas más guapas del mundo. Pero no recuerdo exactamente cómo lo hacía. No era tan guapa como mis hijas. Estoy muy orgullosa de ellas. Yo no lo fui tanto. Eso puede ser lo que sientes dentro de ti. Está muy bien que no les pasemos esa crítica directamente a ellas, ¿vale? Fuiste cariñosa y consciente. Pero creo que al ser crítica contigo misma, creaste un modelo. Los padres deben saber que la mejor forma de ayudar a sus hijos es cuidarse a sí mismos. Le dije a Dee que, sin saberlo, les había traspasado su autocrítica de los tiempos en que tuvo aquel problema. Fénix, Arizona Hoy voy a casa de Adrienne. Llevo comida. Sé que va a ser una sesión muy difícil, porque está excesivamente ansiosa. Pero le he dicho que no tiene que valerse de su desorden nutritivo para superar su ansiedad. Te he traído el bocadillo que querías, pero quiero que comas también un poco de queso. Sé que las grasas te asustan, pero no subes de peso por comer grasas. Bien. ¿Por qué no repites eso para superar tus desórdenes? No se sube de peso por comer grasas, ¿vale? He traído también patatas fritas. Bien. ¿Cómo te sientes ahora? Pues que no quiero comer queso ni patatas fritas. Bien. ¿Qué tienes que hacer ahora? Tengo que ponerme a comer. ¿Has probado el queso? Sí. ¿En qué has pensado? En que es una grasa innecesaria y que no la quiero. Está bien. ¿Preparada para comer una patata? Me comeré una patata frita. ¿Te ha gustado un poco? No, nada. Pero hay algo que me dice que he obrado bien y que no me va a hacer daño. ¿Crees que puedes con otra? Si me como otra, ¿será la última? ¿Qué percepción tienes de tu cuerpo? Me siento gorda. Muy bien. No quería comerla y luego me puse mala. Me siento gorda. Adrián, ¿cómo te sientes hoy al mirarte al espejo? Vamos a llevar a cabo un ejercicio que consiste en calcar el cuerpo. Quiero mostrarte una perspectiva de tu cuerpo. Ese que tú consideras que está gordo. ¿Te parece bien? Vale. Quiero que hagas un dibujo de tu propio cuerpo tal como lo ves. Primero dibujo mi cuerpo tal como lo siento, tal como lo veo. ¿Te sientes bien ahora? Muy bien. Si te toco el cuerpo con el rotulador, haz el favor de decírmelo. Eso no me preocupa. Vale. La doctora Ann hizo que me tumbara y dibujó el contorno de mi cuerpo para que yo pudiera comprobar mi aspecto. Esto es como te ves, ¿no es así? Sí. Así es. Muy bien. Tu trastorno alimentario te hace verte según la línea rosa, pero la línea naranja es la realidad. Sorprendente, ¿no? Adrienne, así es como te ve el resto del mundo. Así es como te ven tu madre y tu hermana. Así es como te veo yo. Da miedo porque yo no me veo así. Ya lo sé. Para nada. Pero, Adrienne, esta es la realidad. Creías que yo luchaba contra tu cuerpo. Y este es tu cuerpo. Me habría gustado saberlo. Eres anoréxica. Y queremos ayudarte a superar ese desorden. Tendrás más posibilidades si tú también quieres superarlo. Vale. Son dos visiones completamente diferentes de mi cuerpo. Me han ayudado a ver lo que los demás ven. Obviamente tengo problemas y me espera un largo proceso de recuperación. Adrienne perdió su trabajo como profesora de danza. Prosigue con las sesiones de terapia. Y ha ganado tres kilos. Gracias por ver el video. ¡Soy a través! ¡Gracias!